Muy buenos días, aquí su amigadita Maldonado para Director Grano. En el día de hoy, viernes 13 de septiembre, nos encontramos en el vertedero municipal que estoy pasando por aquí con el esposo Chaliana que vino a depositar unos desperdicios. Y aquí me encontré con el jefe de Obras Públicas, nuestro gran amigo Juan Olivieri. Hola. Hola, saludos. Antes que nada te quiero dar las gracias porque en verdad tú siempre bregas al 100. Yo sé que yo te hostigo muchas veces, muchas veces, muchas veces, pero tú lo haces con mucho amor. Y te pregunto, ¿verdad? Que me sorprendí verte aquí y me indicas que hoy es el día libre, pero tú estás aquí dando la milla extra. Sí, hoy es el día que debido a la escasez de recursos que tiene el municipio, hoy es el día que un día quincenal que se están los empleados municipales no tienen trabajo por el plan de cesantía de, perdón, de jornada, de limitación de jornada laboral. Sí. Y pues aquí está con mi compañero Miki que me dio la mano el día de hoy. Hola, gracias, Miki. Miki siempre presente desde los inicios, siempre. Tú estás ahora trabajando, ¿verdad? Tus cuatro horitas. ¿En qué dependencia? Con mi emergencia. Ok. Muy bien, ya con Willy, un saludo a él. Pero siempre dando la milla extra donde te solicitan. Hay que hacerlo. Claro que sí. A ti y a todos los compañeros que hacen lo mismo, muchas gracias, ¿verdad? Porque no podemos dejar a nuestro alcalde solo, tenemos que dar la mano porque sabíamos que esto venía, ¿verdad? Y ahora es que él necesita de nosotros y no lo podemos abandonar. Así que a toda esa gente, ¿verdad? Que iniciaron con él, los de la Fuerza G sobre todo, ¿verdad? Me disculpan, pero yo soy directa al grano. La Fuerza G, ¿qué pasa? Vamos, vamos. Ahora es que nos necesita. Jefe, entonces yo te digo, me estabas hablando, ¿verdad? Sobre la entrada al vertedero. Todas las personas, pues, solicitan un permiso. Explícame eso, por favor. Sí, el proceso del vertedero para personas que son ciudadanos de Florida. Sí. El proceso es, si trae una guagua de escombro que recogió en su residencia, pues pasan por la Oficina de Obras Públicas Municipal. Allí se observa la guagua, se toma el pietaje de cuánto mide la guagua para saber cuánto es la capacidad de escombro o basura que trae. Y se le da una boleta que la persona la trae aquí al vertedero y la persona que está aquí en custodia del vertedero le hace pasar y botar el escombro completamente gratis. Si es una persona que no es de Florida y desea botar su basura aquí en Florida, pues, es el mismo proceso. Lo único que, en vez de ser gratuito, pues, se le cobra a siete dólares la yarda. Y eso es pagadero en la Oficina de Finanza. Tan pronto trae el recibo, la persona que está aquí también recibe el recibo y entonces deja botar el escombro que trae. Excelente, ¿verdad? De algún lado, pues, tenemos que tener un recurso, ¿verdad? Para darle mantenimiento a Obras Públicas y a los camiones y todo. Y te pregunto, con una de las situaciones que más me he encontrado, que, ¿verdad? Tú siempre me has orientado. Es que muchas personas, pues, tiran escombros. Al tirar los escombros de contratistas que hacen construcciones en sus casas, rompen paredes y, ¿me entiendes? Yo quiero que tú especifiques, ¿verdad? Que nos expliques bien eso. Sí, existe una ordenanza donde esos escombros, pues, el municipio no los está recogiendo. Los escombros que son de contratistas, como paredes de cemento, bloques, arena, toda esa cantidad de cemento, bañeras, grandotas y llenas de cemento, esas cosas así, que son hechas por un contratista. Se supone que el contratista sea la persona que bote el escombro aquí en Florida. Exacto, porque eso es parte del contrato. Correcto. Incluso, no tiene que ser directamente contratista. Si una persona residente de Florida, en su residencia, pues, por su razón de que es un carpintero, lo hace el mismo, coge el mismo proceso. Exacto. Él mismo hace el proceso de que él recogió su basura y, como es de Florida, gratuitamente puede botarla aquí. Exacto. Pero el municipio no la recogió. Eso se entiende porque, ¿verdad? Hay que ver el tiempo. ¿Qué pasa? Mucho tiempo, pala a pala, estar recogiendo. Se daña la ruta entera, porque imagínate. Correcto. También le estamos solicitando a la ciudadanía que, por favor, la basura la clasifiquen, porque ya el vertedero, nosotros nos tenemos que ejegir por la EPA y nos tenemos que ejegir por todas las agencias que tienen que ver con esto. Correcto. Y ellos, incluso ADS, no podemos tener la basura, lo que es vegetativo, como planta, lo que es madera, lo que es metales. No se pueden coger juntos. Exacto. Y a veces se nos hace bien difícil en que encontramos un escombro en una residencia donde tenemos vegetativo, escombro, metales, y cuando lo traemos acá, pues tenemos que estar clasificándolo. Bueno, pues yo me alegro que tú me hayas dicho eso, porque en los años que yo estoy trabajando, bendito, yo a veces zampaba todo en una misma bolsa. Yo soy bien sincera, pero ahora voy a dar la milla extra y, ¿verdad? Como yo me paso limpiando patio y eso. De hecho, cuando hablamos sobre escombro, no queremos decir que es pasto, ¿verdad? En bolsa. ¿Eso lo recoge el camión de la basura? No, no, si es pasto que deshielba en su residencia, lo echen en bolsa de la basura, se lo puede llevar tanto en toda basura como se lo puede llevar en escombro, no hay problema con eso. Sí, sí, eso es lo bueno saber. Eso sí que es muy importante que lo echen en bolsa, porque si lo dejan así, nosotros lo que tenemos son glinches y pales para recoger pasto, es bien difícil. Claro, es que bendito Florida, que nos cuesta a nosotros si es nuestro ambiente. ¿Saben lo que es? Que un vecino viene por bien, ¿verdad? Y deshielba su patio. Amontonar todo eso en su acera. Cuando tú vienes a ver, no tienen que recoger nada porque el viento lo sopló y se le cayó al lado del otro vecino y el otro vecino. Y cuando cae un aguacero, bendito, hay que crear conciencia que le cuesta a ustedes comprar una cajita de fundas plásticas o estas mismas cuando van a los supermercados, una a una las llenas. En verdad, mira, yo llevo años en esto mismo, pero ahora yo he visto que pues que Florida está más consciente, pero no podemos detenernos de pasar la voz. Bendito cooperen. No todo se lo puede dejar al municipio, ¿me entiende? Y tan fácil. Y más a los obreros. Bendito que recogen aguas sol y sereno. Hay que también aportar a ellos, bendito. Sí, de verdad, yo te felicito. Si hay algo más que tú quieras añadir sobre, ¿verdad?, las dudas que tengan los ciudadanos. Lo que le podemos decir es que cualquier duda que usted tenga en cuanto a las rutas de recogido de escombros, que en estos días pues no han sido las mismas que he estado, porque a base de la finanza que tiene el municipio, pues hemos tenido una escasez de personal, porque la propuesta que tenían unos cuantos obreros en el municipio, en obras públicas, pues no la han aprobado. Pero estamos haciendo, con lo poquito que tenemos, estamos haciendo lo máximo. Así que le vamos a pedir mucha paciencia para cuando se refiera respecto a recoger su escombro. Estamos haciendo lo imposible porque se le recoja su escombro. Claro que sí, así lo entendemos. Y, ¿verdad?, yo le quiero decir a todas las personas que tenemos que darle muchas gracias a Dios que no hemos sido azotados por tormentas ni huracanes, ¿verdad?, pero que no tienen escombros, objetos que puedan volar y romperle un cristal o golpear a alguien. Bendito, son cosas que nosotros no tenemos que decir por lógica. Nosotros, es el bienestar nuestro y el de nuestra familia. Vamos a cooperar, bendito. Si es nuestro Florida, vamos a mantener un Florida bello, el Florida que todos queremos. Muchas gracias.